hola chicos y chicas cómo están feliz día feliz día amigos y amigas feliz día quiero felicitar espero que esté pasando muy bien y si ven es el día del amigo feliz día y si no lo ven también feliz día porque nosotros somos amigos amigas somos amigos amigas ya mucho tiempo juntos cuando son dos años dos años y pico chicos somos un montón así bueno les quiero contar ya que somos amistad de años quiero que me vean de natural así soy mi pelo es así natural x no vamos a natural tranqui nada nos conocemos ya saben me habrán visto en fachas peores pero bueno quería mostrarme cómo soy porque somos amistad de años también quiero contarles que este comedia taitawan y nada felicidad taitawan que la pases muy bien 31 años como que como que ya está viejito pero bueno lo queremos igual empezando con el capítulo de hoy chicos vamos a ver el capítulo 5 de un forgotten night nos quedamos con que cherry se encontraba aquí en la casa qué va a pasar ojalá pasa algo interesante como que vemos porque nada está como que remonta y después remonta y después ojalá se ponga mejor obviamente siempre apoyamos esta serie link en la descripción y recuerden chicos si quieren donar al canal desde argentina cafecito y si no por paypal internacional si lo que quiere link en la descripción también y nada más chicos síganme mis redes sociales comparten comenten y nada es un gran regalo así que mira después la discusión con kim con cherry que este camón salga presente perro perdón mira esto de volumen oh ahí apareció camón oh no vas a dormir bien guau estás de vuelta vino sherry decíle deberías volver a dormir una señora vino a verte lo que me dijo que es tu colega ya en duda no dejaré que cherry te moleste más será que podrá es solo una amiga decíle la verdad no es su amiga ya sospeché que no es su amiga creo que es su prometida pero por padre viste por arreglo que va a decir nos conocemos al trabajo ella también es más que esa somos similares también le gusta el sábamosuchismo no es lo que piensa este perro está con la emuladora a los odio cuando cherry perdió a su mamá ah fue un gran apoyo de él cuando su mamá murió de cherry chicos miraron un tremendo mancha me cero en la cara no sé de qué esa es toda la historia puedes preguntarme qué vas a hacer lo estás desvistiendo perro pero amigo no quiero saber nada me duele la cabeza decirle típica excusa le vas a hacer caso no él no se deja él no deja perro eso perro bueno no hola pero ya se sacó de pantalón perro hola mierda perro oh listo hola mierda hasta la anilla se sacó hola mierda eso eh pensé que iba a ser más intensa hola mierda lo agarró con cadenas lo agarró con cadenas ¿qué? hola perro perro ¿dónde bajas? hola hola ¿dónde estás bajando? hola perro perro está todo con cadenas nos dio la vuelta ay mira el otro despertó y no está el otro despertó y no está se va a volver loco se va a enojar se va a enojar camol como que el brinchao no me queda bien me hace más cachet más caro no más como cara grande me está preocupando este gran se ve horrible oh se escapó de los guardias ay mira tiene tigres despertados eso es legal bueno lo que hace el tramo que es legal pero ¿es legal? como se escapó ah ah pensé que era kim es camol que raro se ve ¿no? como que su pelo es más grande que su cabeza creo o no wow mira a mi tiene quien habla pero bueno che ¿cuándo debe salir tener un tigre así? o sea que opción no tienes que estar con los tigres para tenerlos encerrados amigos dejarlos en libertad que tanto encerrate vos perro ¿qué pasó? ah mira ahí está se está escondiendo ah ah que lo va uy la verga perro se lo quería comer pero que mira que es un pero es un tarado como se va a hacer talaballa pero es un idiota kim me decía que le den un 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 patadaso el el tigre como va a ser tan tonto de pasar la valla por lo que está la valla de seguridad amigo usa la cabeza mira y el perro como el tigre como ah yo no fui yo no fui yo no fui ay que sexy mira que lindo collar uuuh lo va a cagar a pedo en los guardaespaldas pero fue por culpa de kim porque kim se escapó fue culpa de kim fue culpa de kim ah este se va a echar este se va a echar este se va a echar según danny este tiene un un trío amoroso el estuquito uuuh 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 que perro y ya era lo que te cascargo maldito mira por tu culpa y pegaron y si te pasara es culpa de el? no es culpa de los guardaespaldas? uuuh 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 ah estás enojado con todo pero no conmigo que ya lo hice bien bien dicho bien dicho ah sal de mi vista kit no vuelves a mostrar tu cara ah la verga perro está fuerte el asunto osea que por culpa currícula de kim eh kit lo echaron me di a pila a kim conseguir trabajo nuevo a crema batida crema batida crema batida como se dice crema batida en ingles? kit no ah o está hablando de los tigres bueno sé estoy muy cerca no? ¿porque hiciste eso? ah porque me hiciste problemas ah ah solo echame de casa Es que está haciendo todo Para que lo echen de la casa Y este no lo va a dejar ir No lo va a dejar ir No lo va a dejar ir amigo ¿Ves cómo te tiene? Nunca Se va a obsesionar con vos Y se va a cagar peor vosquín Por hacerte rebelde Ah Ah mira Eso es el estudio de Yo no entiendo ¿Por qué ese estudio es más lujoso Que su habitación? ¿Es porque lleva gente al estudio? Ah mucho trabajo Si ya lo ves ¿Para qué pregunta le dijo? O sea resumido ¿O vos se quieres disculpar Y lo quieres llevar a comer? ¿Quieres disculparme? Sabes Mira Que use eso de disculparse Cuando hizo algo mal Y que quiera compensarlo Con regalos O ese tipo de cosas Eso me suena A banderitas rojas No sé Invita a Baibun Tiene tarea Ah quiere llevar al sobrino De la Chica de la Limpieza No quieren ir solos Se alejó Esa es señal De que no quiere estar con él Pero Kamal Pero Kamal Eche Como el otro ¿Qué quiere? Perro Él es el jefe de la mafia ¿A qué lugar quieres ir? Bueno Me llevas a Tailandia Kamal A la MTV O donde está Tai Vi en mi historia de New Que Tai está borracho O sea La carita Viste Te das cuenta Que está medio Barradito de copas ¡Ay! Mirá Se recortó sobre él Amo que no tiene vergüenza De mostrarlo enfrente De sus empleados Viste Ni le dice que se vaya Ah Viste En realidad es una mafia A él le gusta que actúe así Mirá A este le gusta Que lo traten así Después no te quejes Cuando pasas a mayores No te quejes Me estás viendo La banderita roja Ah Mirá Este se pone A este le gusta Lo llevó a comer Ah Mirá De blanco Y azul Hay tanta gente alrededor No te preocupes Que sepas Que es una mafia Y si amigo Lo quiere matar seguramente No vieron lo que pasó En Japón Que mataron al Primer ministro Aconsejado Lo que sea Lo vi en Japatonic Like Que nos contó No sé Si tiene una Japatonic Like Es un argentino Bueno Es un hijo de japonés Que vive en Japón O sea Pero es argentino ¿Entienden? Argentino ¿Quién hijo es japonés? Que vive en Japón Ah Mira Te expliqué muchas veces Mi trabajo Y no quieres entenderlo Entonces Él es el negado Porque creo que El japonés Está muy abierto A él ¿O no? Lo quiere mandar a comprar A su casa ¿Te importa cómo me siento? Reclamos Sigue Yo no creo que Camón Es tan equivocado O sea Que lo sobreprotege Sí Que es un poco autoritario Sí Pero es siempre Muy abierto A hablar de su vida Que quien no sepa Entenderlo Que esté negado Es culpa de él Le dice Le dice La tarjeta de crédito No la acepto Digo Yo lo hubiera aceptado Vamos a Irlandia Con esa tarjeta Niguita No conozco a ese tipo ¿Cómo que no lo conoces? Parecía conocerte ¿Tienes hambre? A comer ¿Qué van a comer? Oh, mira ¿Qué están comiendo? Necesita de bambú ¿Esto no es Cherry? ¿Cherry lo está viendo? A ver Cherry se va a poner celosa Cherry se va a poner celosa Cherry tomando su colágeno ¿Debería ponerme un poquito de cigadorno? No Tengo el pelo limpio Paso Parecen profundamente enamorados Una aventura Esta está negada Esta quiere estar con 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 Mira como le da de comer Será mejor que elija Alguien adecuado Para él Mira Terminó siendo Hermana de Cherry Solo quiere verte feliz Llegaron las habitaciones Ven aquí un segundo Ven aquí un segundo ¿Qué le quiere decir? Lo va a besar No hace caso Monami Monami También Está negado ¿Por qué siempre está en azul y blanco? ¿No? Me conflicto un poco eso Pero me gusta porque siempre termina haciendo lo que él quiere Pero a Kim Pero a Kim Pero a Kim Pero a Kim no le gusta hacerlo las buenas Pero a Kim no le gusta hacerlo las buenas Le gusta hacerlo que se lo hagan a la fuerza Como Este tiene ese patrón Ese Kim Este tiene ese patrón ese Kim Tengo derecho a sentir algo No sé ¿Qué quiere decir con eso? Oh, tú eres con quien me quiero quedar Tú eres con quien quiero acercarme Yo creo que sí son compatibles ¿Ustedes qué dicen? Si un día encuentras un fin similar Probablemente me deje de lado Es como dijo Cherry Es algo temporal Puede ser también No creerá si lo digo ahora ¿Estás jugando una carta fuerte, Kamol? Quiero que me juges por mis acciones Mira lo que hago por ti A ver qué hace, amigo Te doy la mitad de mis acciones Ah, no te apuro Solo quiero que te abras a mí Besito Uh Está fuerte sonando esto Vamos a bajarle un poquito de volumen Voy a esperar y ver Ok Ay, podés dormir de esta noche Y no tienes que esperarme ¿Acaso si lo esperaba antes? No, no creo que lo haya esperado Te dije que te voy a esperar Eh ¿Viste? Yo sabía Este se sigue revelando Le gusta que le hagan hacer las cosas a la fuerza Oh, lo estoy haciendo para que se vaya a trabajar Qué mal agradecido No sé si me está haciendo lo tirando con vos Te gusta que te hagan las cosas a la fuerza Kam, Kam, Kim Kamol lo sabe Pero le gusta jugar también a Kamol Bueno, tiene razón, es verdad Se conoce un par de días Lo llevó a abrir su casa a la fuerza Llevó guardaespaldas Piensa que se va a enamorar Bueno Es coherente lo que dice Kim Es coherente Yo noto esa parte también Oh Aparte porque se dejó llevar, ¿no? Lo está vistiendo Oh, están viendo series Ah, está llorando Ah, está llorando Uf, es fuerte este amigo Bueno, quiere que nos comamos con esto Que se están enamorando Que se enamoraron al final o no Sí Se re enamoró Se re enamoró, chicos Te los digo Te los afirmo acá nomás Se enamoró A lo mierda, amigo Ay, mira cómo lo mira Estás mirando Oh ¿Ya estás enamorado de mí? Sí, amigo Qué hermosos ojos tiene Kim, ¿no? No sé cómo es su nombre Eh, Jung Jung O algo así Salgo a trabajar a las 5 este día ¿Quieres comprar? Quieres llevar a ByBone Y a mí comprar cosas Mirá cómo lo suma ByBone a todo Ah, tenemos que llevar a Comi Los besos otros Por seguridad Sin ver Hasta yo me enamoré, amigo Yo también quiero que me secuestre Un jefe de la mafia Que me tenga que tener esa vida Qué bonita A ver cómo sigue Espero que te quedes en casa Ok Por favor, no te vayas Al final se va de la casa Amigo, la secuestraron ¡Es a Cherry! Aquí me ha desaparecido Ya le he dicho a la gente que lo busque ¡Uh! Lo tiene apuntando la cabeza ¿Dónde está Kim? ¿No quieres verme enojado? Secuestrado andamos Andamos secuestrados, chicos Andamos secuestrados Bueno Ahí esperen que lo acomodo El capítulo de hoy estuvo copado Me gustó Fue bastante interesante Estuvo bueno No sé Vemos la cara mala de Cherry Y su hermano Dijo que no lo conocía Se hace el tonto Algo esconden Y que aparezca WinMetaWin Me sorprende, claro Esto es una colaboración de la GMTV Así que, obviamente Así que vamos a ver Díganme ustedes ¿Es Together? ¿No es Together? ¿De qué serie estamos hablando? Así que nada, chicos Como dije Feliz día Espero que la pasen muy bien Estoy dando bajito Porque, no sé Me pintó Nada Los quiero mucho Amigos Amigas Chau